¡Ooooh! ¡Tos chiquin un novio de FIFA 22! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque tengo otra resolución más barata El nuevo SBC de Player Pick de IconoMedio, ¿vale? Ha salido hoy, creo que este SBC ya había salido antes, pero lo tenemos otra vez por aquí, ¿vale? Y evidentemente puedes ganar uno de tres versiones de IconoMedio La segunda menor valoración, ¿vale? Dura una semana y lo podéis hacer dos veces, ¿vale? Es repetible, pero no infinito, lo podéis hacer dos veces como máximo Así que vamos a ver la solución más barata, si merece la pena, etc. Así que antes de empezar, deciros que hoy han salido los Iconswaps Así que si queréis saber cuál es la mejor combinación para entregarlos Para sacar las mejores recompensas de la forma más eficiente Pasaros por el vídeo que acabo de subir, ¿vale? Porque es un vídeo súper importante para que no desperdiciéis las fichas También para aprender a conseguirlas, por si no sabéis, ¿vale? Y deciros que mañana subiré el vídeo de cómo poder sacar estos Iconswaps Sin tener que jugar ni un solo partido Podéis dejar el partido muerto y sacarlos Como se hace, Derki, mañana lo subiréis y apoyáis mucho el vídeo Así que, dicho esto, comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy en directo ahora mismo abriendo un montón de Player Pick más 80 Son unos SBC muy chetados que han salido hoy Están saliendo muchas medias y Road to the Final Así que pasaros por mi directo para que lo abramos Así que chicos, pasaros por el directo para ver muchos Player Pick También si tú te vas a hacer el Player Pick Pásate y me invitas porque, como sabéis, tengo mucha suerte y os sacaré algo Dicho esto, ya sí que sí No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún SBC Vamos con el Player Pick de icono medio Ya hemos leído de lo que trata el SBC Ya sabéis lo que hay, ¿vale? Salen tres iconos y eliges el que más te guste Son cuatro SBCs El primero, valoración 85, química 65 Este igual, pero con un IF Aquí tenemos valoración 87, química 50 Y aquí lo mismo, pero con un IF Así que vamos a empezar hoy por el más caro, ¿vale? La valoración 87 Nos piden también un equipo, o sea, un jugador del equipo de la semana Química 45, jugadores en la plantilla 11 Así que vamos a ver la solución más barata de este SBC ¿Vale? Recomiendo que hagáis el Player Pick de icono medio Si tenéis medias en el club Si no, no, la verdad, el SBC es carísimo El SBC es muy caro Y yo, por ejemplo, no me lo voy a hacer A mí no me gusta tirar mis medias en un SBC de icono Aunque igual te lo haces y te toca Ronaldo Nazario Quién sabe Pero bueno, yo prefiero probar cartas más normales Entre comillas del juego, ¿vale? Cartas, el producto de Final, por ejemplo Que un icono, ¿vale? Estoy ya muy cansado de los iconos Todos los años son los mismos Así que ya los he probado a la mayoría Así que por eso yo prefiero no hacerme esas veces de iconos Y más probar jugadores más De los que vayan saliendo en eventos, ¿vale? Así que bueno, ya cada uno que haga lo que quiera Si tenéis medias sí que lo recomiendo Podéis jugárosla Pero realmente es una apuesta a ciegas Así que ya cada uno que haga lo que quiera Lo que sí que no recomiendo para nada Es que lo hagáis gastando monedas Ni en broma, ¿vale? Lo recomiendo poco si tenéis medias, ¿vale? Pero eso es vuestra decisión Pero si lo vais a hacer comprando O sea, comprando todos los jugadores con monedas Sí que no lo recomiendo para nada, ¿vale? Si tenéis que comprar alguno, evidentemente, es normal Es muy difícil que te puedas hacer el player pick de iconos Simplemente con tu club Todas las plantillas, ¿vale? Que puedas hacer alguna O que lo abarates en general Es fácil con el club Pero hacerte el SBC completo con el club Es que es imposible Así que bueno, ya cada uno que haga lo que quiera Pero bueno Ponemos a Erling Haaland por aquí Su carta normal Simplemente por valoración Y aquí os valdría cualquier jugador de 80 O sea, perdón De 90 de media del FIFA Voy a poner a Ken Que es el más barato Pero podéis poner a cualquiera Como veis aquí abajo todo completado Jugador del equipo de la semana Tenemos a Mitrovic Valoración 87 está justa La química la tenemos El SBC son 200.000 monedas Bastante caro el primer SBC Aunque bueno, no es el primero Es el último, es el más caro, ¿vale? A partir de aquí Van siendo más baratos Así que vamos con valoración 87 de plantilla Química 50 Y 11 jugadores en la plantilla En este no nos piden En este, como digo No nos piden ni un solo IF Así que va a ser bastante Más sencillo Así que bueno Va a haber muchas cartas especiales Pero no os preocupéis por eso Simplemente son porque están en sobres Y son baratitas, ¿vale? Así que bueno Ponemos a Bowen Road to the Final ahí Seguiremos con Chris Smalling Road to the Final también Por aquí Perdón, esta, ¿no? La carta Road to the Final, ¿vale? No os asustéis porque son cartas especiales ¿Vale? Simplemente lo hacemos Porque son igual de baratitos ¿Vale? Son baratitos en cuanto a las medias ¿Vale? Porque si compraros una media De 86 Sería casi igual de cada Que este Smalling Así que realmente Nos da igual poner una carta especial o no Porque Simplemente lo ponemos Por química y por la opción Ya que tienen el mismo precio Así que bueno El resto ya vamos poniendo cartas normales Tenemos a Donnarumma por ahí Tenemos a Cervi Tenemos a Kiair ¿Vale? Todo eso es Serie A Para conseguir la química Seguiremos con Serie A Para conseguir la química Evidentemente Hasta que no acabemos la plantilla La parte de la química Pues no podemos poner otra liga Así que por ahora Todo esto es Serie A Aquí vamos con Otra carta especial También Road to the Final El chileno Alexis ¿Vale? Un saludo para todo Chile Que sé que sois muchos Los que me habéis visto allí Ponemos al Road to the Final Alexis No os preocupéis No es excesivamente caro Simplemente lo ponemos por valoración Y por aquí pondremos también A Ilyssich Road to the Final ¿Vale? Cuatro cartas especiales En total en este SBC No os asustéis Es simplemente por valoración El precio va a ser igual Que el de la plantilla anterior ¿Vale? Y aquí donde está Carlitos Vela Podéis poner cualquier jugador De 83 de media de FIFA Porque simplemente Lo tenemos por valoración Así que bueno Como veis aquí abajo Todo completado Y el SBC son también 200.000 monedas Al igual que el de antes ¿Vale? Así que en total Llevaríamos unas 400.000 monedas Faltan solo dos Nos falta el 85 con IF Que nos pide un IF Valoración 85 Química 60 Y nos da un sobre Jugadores top Electro Así que vamos a ver La solución más barata de este SBC Que de alineación Nos tienen puesto Un 4-4-2 Así que empezamos Con el IF ¿Vale? Nos lo quitamos ya de en medio El jugador del equipo de la semana Que va a ser James Ward-Prowse ¿Vale? Jugador del Southampton 86 de media Este año sacaría Varias cartas especiales Este chico Veo la Premier ¿Vale? Pero suelo ver Los equipos que me molan Así que los partidos Del Southampton No los he visto mucho este año Y no sé Qué tal temporada está haciendo Pero supongo Que estará haciendo Muy buena temporada Para tener tantas cartas especiales ¿Vale? Así que bueno Sigamos por aquí Bandits Lloris Son medias muy altas Pero nos van a ayudar A conseguir la valoración Y a no tener que comprar Toda la plantilla De medias altas Sino solo varios jugadores Y el resto ya De medias más razonables Así que bueno Dubán Zapata Podríais poner cualquier 83 de media de FIFA ¿Vale? Está simplemente ahí Por valoración Así que cualquiera Podríais ponerlo Volvemos con Carlitos Vela Que en este SBC Sí que es importante No como en el anterior Que realmente nos daba igual Aquí sí nos importa más Porque nos da química Con Raúl Jiménez Jugador mexicano De los Wolves ¿Vale? Así que bueno Nos faltarían solo 4 jugadores Uno de ellos va a ser Mason Mount El jugador del Chelsea ¿Vale? Su carta normal Campeón de la Champions League Y campeón del mundialito De clubes Este chaval Y nos faltarían solo 3 jugadores Uno de ellos va a ser Joao Félix Su carta normal Jugador portugués Del Atlético de Madrid Todo lo conocemos Y bueno También del Atlético de Madrid Para darle invierno Tendríamos a Thomas Lemar Jugador francés Y nos faltaría solo un jugador Aprovechamos la nacionalidad Perdón De Perdón De Lemar Y ponemos a Lucas Hernández Así que bueno Como veis aquí abajo Todo completado Jugadores del equipo de la semana Tenemos a Warpro Valoración 85 está justa Química 60 El SBC Son 100.000 monedas En total ahora mismo Llevaríamos medio milloncito De monedas Nos quedaría solo un SBC Así que bueno Último SBC Valoración 85 Química 65 Nos darían un sobre de mezcla De jugadores únicos De este directamente Os voy a poner la foto Para no poner jugador o jugador Ya que si no Se me va a hacer el vídeo Muy largo Así que bueno Os pongo por aquí La fotito Para que la veáis Y tendríamos en portería Alisson Que nos da química con Bandai Con Havertz Mount Con Jiménez Y Vela Con Jiménez Igual que los SBC De antes Savitz Arlin verde Con Lucas Hernández Y Coates Rafa y Paliña Lin verde Entre ellos Vale De la liga Nos El SBC Sería igual Otras 100.000 monedas El player El player Vale 600.000 monedas Si lo compráis todo Evidentemente Si tenéis medias Lo sacáis más barato Así que yo os recomiendo Que lo hagáis Si tenéis medias Si no Para nada Así que bueno Pásaros por el directo Que lo tenéis en la descripción Seguidme aquí en Youtube Suscribiros con la campanita activada Dejad vuestro super like Ponedme en los comentarios Que os ha tocado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós